Música Hoy en el Rincón de Atir vamos a hacer un organizador de escritorio con una caja de zapatos Necesitas una caja de zapatos, papel decorativo, una regla, un marcador o un rotulador, un cúter o unas tijeras, un pincel, cola blanca, pistola de silicona y cinta de pintor o de papel Comenzamos poniendo la caja de lado y midiendo el largo Esta medida la dividimos a la mitad y marcamos una línea en ese punto Tomando ese punto como referencia vamos a medir 3 centímetros a la derecha de esa línea Y otros 3 centímetros a la izquierda de esta misma línea Y en cada una de estas nuevas marcas trazamos una línea de esta forma El siguiente paso es hacer un triángulo y para ello hacemos coincidir los extremos de las líneas de esta forma A continuación vamos a cortar este triángulo que hemos formado Y luego hay que hacer exactamente lo mismo en el otro lateral de la caja Cuando ya tengas los dos laterales recortados de esta forma el siguiente paso es doblar la caja Doblamos hacia afuera y el cartón va a ir cediendo poco a poco Para asegurar esta parte vamos a aplicar silicona caliente y a pegar muy bien Para hacer la parte frontal de nuestro organizador vamos a utilizar la tapa de la caja La abrimos de esta forma y marcamos el contorno También puedes tomar las medidas y pasarlo directamente al cartón Yo lo hice así porque me parecía más cómodo y más rápido Esta pieza que vamos a obtener la vamos a repetir ya que necesitamos una para cada lado del organizador Luego aplica silicona caliente en cada lado y pega cada una de las tapas que acabamos de hacer Con la cinta de pintor vamos a sellar cada una de las uniones que hemos formado También la puedes utilizar para disimular cualquier imperfección que tenga la superficie de la caja Ahora solo queda decorarla Yo lo voy a hacer con papel decorativo Para ello aplico cola blanca con un pincel Si la cola es muy espesa te recomiendo mezclarla un poquito con agua Y luego pongo encima el papel que previamente he recortado a la medida Dejando unos centímetros por cada lado Repite este paso hasta cubrir el organizador por completo Déjalo secar y si quieres aportarle un poquito más de brillo Le puedes dar una capa por fuera con cola blanca mezclada con un poquito de agua Y ya está listo nuestro organizador para escritorio De una forma muy sencilla hemos reutilizado una caja de zapatos para convertirlo en un objeto útil Si te ha gustado este vídeo te invito a darle a me gusta y a suscribirte al canal para no perderte nada También puedes seguirme en mi blog El Rincón de Atir En Facebook y en Google Plus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!